En el sector de Tentén, en la salida norte de la ciudad de Castro, a metros de la ruta 5, fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 18 años de edad. El joven fue identificado como Francisco Joel Pacheco Soto, que se desempeñaba como taxista en la empresa Millennium de la capital chilota. Los antecedentes preliminares de este hecho indican que Pacheco Soto cerca de las 3 de la madrugada de este lunes acudió a realizar un traslado de pasajeros desde un local nocturno de Castro hasta el sector de Yaoyao, momento en el cual desde la central de llamados de la empresa de taxis se perdió contacto total con el joven, el que fue hallado más tarde por unos amigos al interior de su vehículo sin vida y con un profundo corte en el cuello. A este lugar llegó personal de carabineros efectivos de la PDI y el fiscal de turno Jorge Radatz, quien solicitó la llegada del laboratorio de criminalística y de la brigada de homicidios de la PDI de Puerto Montt, quienes realizaron las pericias de rigor en el lugar del suceso, con el fin de encontrar algunos indicios que puedan dar con el paradero de él o los autores de este asesinato. Por su parte, el fiscal del Ministerio Público, Jorge Radatz, señaló que el cuerpo del malogrado joven fue encontrado cerca de las 5 de la mañana. Alrededor de las 5 de la mañana se encuentra el cuerpo sin vía del taxista en este lugar. Se encuentra el cuerpo, como le decía, sin vía, al interior del vehículo. El vehículo se encuentra cerrado. El carabineros llega y efectivamente determina que evidentemente está fallecido. Además, el fiscal dijo que existen algunos antecedentes del caso, pero que por ahora se mantendrán en forma reservada para no entorpecer la investigación en curso. Mire, hay antecedentes que por ahora deseo mantener en forma reservada. Por supuesto que se están cotejando todo tipo de antecedentes, en especial la última hora de vía del joven. Cabe destacar que en el lugar se encontraron todas las pertenencias de valor del taxista, por lo que de momento se descartaría que éste haya sido víctima de un asalto. Más tarde, cerca de la 1 de la tarde, el cuerpo del joven taxista fue enviado al servicio médico legal de la ciudad de Ancud, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente.